Hola amigos y amantes de buena cocina, hoy en el canal Cocina del Mundo con Lenka vamos a preparar un riquísimo plato peruano que es el plato sudado de dorada y como siempre os quiero enseñar también una palabra en checo hoy va a ser la palabra rico y rico en checo se dice viborne y ahora os voy a contar los ingredientes para este riquísimo plato vamos a necesitar cebolla, dos cebollas, una blanca cortada en pedazos más grandes y una roja cortada en pedazos pequeños después necesitaremos pescado, yo en este caso he elegido la dorada pero podéis usar cualquier pescado blanco, preferiblemente blanco puede ser pejerrey, puede ser lubina, lo que tengáis después necesitaremos cuatro tomates, yo los he cortado así también en trozos grandes necesitaremos cuatro gajitos de ajo cortados en pequeño sal, ají picante y ají amarillo después un manojo pequeño de cilantro, pimienta negra un vasito de vino blanco, un vasito de caldo de pescado y aceite de oliva empezaremos poniendo el aceite de la sartén ponemos cebolla roja también ponemos el ajo salpimentamos y añadimos el ajo amarillo y el ajo rojo y vamos rehogando durante cinco minutos pasadas las cinco minutos podemos seguir añadiendo cebolla los tomates y también añadimos el vino blanco vamos cocinando un ratito que nos haga una base después de unos cinco minutos después de unos cinco minutos cuando ya se ha consumido el alcohol del vino blanco podemos añadir el pescado ponemos bien dentro lo salamos un poquito yo le incorporo el resto de los tomates por encima le echamos el caldo de pescado y el cilantro y una vez así lo tapamos y lo dejamos cocinar bien puede tardar repitiendo el tamaño de pescado unos 10-15 minutos bueno, hemos dejado el pescado sudar han pasado unos 15 minutos y ya lo tenemos ahora os voy a enseñar el plato terminado como queda han quedado bien sudaditas las doradas y bueno si os gusta el plato de hoy el plato perruano me lo podéis comentar y si tenéis alguna otra receta que os gustaría que cocine también me lo podéis poner en los comentarios nos veremos en el próximo vídeo chao